Bien, pues a todos, buenos días. Pues nuevamente, como cada domingo, nos disponemos a realizar esta actividad que nos hemos propuesto, de ir a buscar pozas, a buscar a nuestros seres queridos, hasta encontrarlos. Mi hijo se llama Antonio Iván Contreras Mata. Cuando desapareció tenía 28 años. Es padre de tres niños. Y pues, desgraciadamente, pues, el 13 de octubre, pues, salió de la casa y ya no regresó. Ya nos supimos de él y hasta la fecha. Yo hacía, trabajaba lo que era la marmolería. Y de ahí empecé a, empezaron a vender los monumentos allá en la sierra. Y pues yo era el encargado de llevarlos, a colocar y hacer las cosas y todo eso. ¿Ahorita mañana le vas a su puerta abierto? Esta cruz es parte del monumento. ¿Es parte del monumento? Mi esposa falleció hace dos años y mi esposa se dejó morir cuando le dijeron que a mi hijo lo habían matado. O sea, ella dejó de tomarse el tratamiento, dejó de echarle ganas a la vida, pues. Y de ahí, pues, sí sentí que di el bajón. Pero después de que empezamos con esto de las búsquedas, pues, no sé, me dieron más ánimo, me dieron más ganas de... Pues, echarle ganas y seguir buscando a ver qué cosas más encontramos. ¿Cuando el removimiento de tierra como que esté...? Ahí toda la tierra es roja. No se ve si escarbaron o no. Lo único que está, la ondita bien marcada de un cuerpo, o varios cuerpos. Así se ve, ¿no? En este lugar hubo un anónimo que nos señaló que había muchos cuerpos. Venimos a medio rastrear. Y tenemos la característica de una fosa. Cuando ya vean un montón de piedras de estas, ya las señalamos nosotros. Ya vimos. Pero nos falta buscar bien esta parte, está muy feo, tengan mucho cuidado. Mira, es un pequeño hundimiento. Pero si te fijas, no hay nada que lo provoque. No hay un hormiguero, por decir algo, que lo provoque. Hay un pequeño hundimiento. Para acerciorarnos, metemos la varilla. Y si la varilla se va sin tanto, sin tanta bronca, está la tierra suelta abajo. Ahorita, por ejemplo, yo antes cuando encontraba una fosa, por decir algo, la que acabamos de ver, yo sentía que me llegaba, sentía el dolor, la presión en el pecho, pensando que posiblemente fuera mi hijo. Del principio yo sentía que o sea la sensación de que algo estaba a un lado de mí o atrás de mí. Con el paso del tiempo se estaba haciendo costumbre. Con el paso del tiempo se estaba haciendo costumbre. Con el paso del tiempo se estaba haciendo costumbre.